Cuando se arrebata lo vean su ojo A veces quiere que la busque y la recojo Y, si, me llevo a hablar pa'l coro Y es que, de mi mente no te borro, no A veces quiere que la busque y la recojo Solo pa' quemar Cuando se arrebata lo vean su ojo Que ahora quiere que le dé con la vista frente al mar Yo soy un animal Y la devoro Allá bajo la perforo Están muy duras, chingoteando, tienen medallas de oro Baby, dime cómo Evitar la pena de romperte todo Lately, no sé cómo Llegaste a mi mente y de repente Llamaste, no me evitaste Te la buscaste A la pole llegaste Yo también te tengo ganas, así que coronaste Baby, dime cómo Evitar la pena de romperte todo Lately, no sé cómo Llegaste a mi mente y de repente Llamaste No me evitaste Te la buscaste A la pole llegaste Y yo también te tengo ganas, así que coronaste Baby La vuelta completa Quieres quemarlo un poco de medicina Tengo la receta En el primero No te aplico el juego entero, solo un beta Los condones en la gaveta o en la wallet La BMA 105 en el espresso o en el ballet Ando quemando los cristales de mi haze El sunroof abierto pa' ver el space La combi Jordan completa y la space Young, tú eres como un trofeo y yo soy tu chan Las misiones de nosotros nunca tienen plan Mejor que yo, dime cuántos te dan Ninguno, si yo siempre ando en modo superman Dos redondan el sistema y eso es otro tema Me vuelvo un caballito que no frena ¿Qué? Te tengo to' la noche gritando cosas o cena El novio está llamando El celular suena que suena Y no lo piensa responder Ella lo que quiere es bella que aliprender Le dijo que estaba con Michelle Y tú sabes que no te va a hacer Ya apagó el cel Ahora vamos pa'l segundo Lento se lo hundo Y de momento rápido su sensación confundo Y yo que soy un bus ando nadando en lo profundo Y cuando estoy adentro otro mundo ¿Qué? Una seta de creepy voy a prenderla Ella es blanquita como luna y la estrella pa' conocerla Yo la marqué por si acaso no vuelvo a verla Y es que Baby, dime cómo Evitar las ganas de romperte todo Lately, no sé cómo Llega hasta mi mente y de repente ¿Qué? Las letras, la L Los G4, baby Sinfónico, Elia Te he visto las ganas de romperte todo Lately, no sé cómo Habla algo Algo la for life, Real G4 life Te llamaste No me evitaste Te la buscaste A la cual le llegaste Yo también te tengo ganas Así que coronaste, baby ¡A la cual le llegaste a la que se acercie 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 a la que se